La fortaleza de Cuellar fue construida por don Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique IV en el siglo XV, aunque ya existía anteriormente una torre real levantada por orden de Alfonso X el Sabio. Se levanta en lo alto de un cerro y está rodeado por un foso amurallado que le protege por todos los flancos excepto el que da a la población. Es de planta cuadrada y en cada uno de sus ángulos hay una torre, tres cilíndricas y una cuadrada. Su aspecto exterior tiene las características generales del estilo gótico junto con detalles mudéjares, pero las diferentes restauraciones le han dado un cierto aire renacentista. En medio de uno de los lienzos se abre el ingreso con arco arábigo peraltado y defendido por dos garitas. En otro lugar del mismo lienzo se encuentra otro arco arábigo tapiado y una galería sencillo estilo renacentista. De posterior edificación y en torno al patio central se halla el palacio, formado por un claustro con columnas y una galería doble con arcos rebajados del siglo XVI, a la que dan salida amplios salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas. Fue en Cuellar donde se agruparon los partidarios de la Beltraneja durante las batallas contra los reyes católicos.